Un bellar consejo rápido, en un minuto, uno de los tiros que da más pereza tirar es este de aquí, cuando una bola queda justo detrás de la bola blanca y nos impide hacer el puente normal. Tenemos que inclinar el taco y a veces da bastantes problemas este tiro. Vamos a ver un par de truquillos para que puedas ejecutarlo más fácil. El primer punto es acercar esta mano lo más posible, todo lo que puedas, a la bola esta, a esta bola, para así poder hacer un puente mejor. Si la alejas no tenemos espacio para poner el taco. Y dos, muy importante, alinearte bien antes de subir al tiro. Te alineas bien, bien recta, subes y tratas de confiar en tu alineación. No mueves el brazo de atrás y ya ves que fácil es meter la bola para dentro. No mueves el brazo de atrás.